3 minutes jump row Hoy vamos a practicar el salto doble Ya lo hemos practicado En caso de que no lo recuerdes, vamos a practicarlo de nuevo Mueve la cuerda después de rebotar 4 veces Si ya lo tienes, intenta saltar 3 veces y después solo 2 Ya hemos logrado el salto doble Mueve la cuerda después de rebotar 2 veces Se llama salto doble Hay una gran variedad de elementos que puedes ejecutar saltando de esta manera Inténtalo una vez hayas dominado el salto doble Salto doble a 8 tiempos Practica salto doble 8 veces Y después el salto básico Salto doble a 4 tiempos Practica salto doble 4 veces Y después el salto básico Mueve la cuerda controlando la velocidad Conforme cambias de salto doble a salto básico Salto doble a 2 tiempos Practica salto doble 2 veces Y después el salto básico Estos son algunos trucos Estos son algunos trucos Practica lo que aprendimos hoy Y no te olvides de compartir estos videos con tus amigos Gracias Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!